Hoy me quiero referir a un trabajo que, después de echarle una buena buscada a todas las fuentes de información disponibles, es hasta ahora lo más consistente que al menos yo me he encontrado. No está hecho por un médico, tampoco está hecho por un epidemiólogo, está hecho por un ingeniero matemático. Y me refiero al trabajo del español Tomás Pueyo. Les platico rápidamente. Tomás Pueyo es español. Bueno, es francés de nacimiento, es español por adopción. Está actualmente estudiando una maestría en la Universidad de Stanford, en el área de Silicon Valley, en los Estados Unidos. Ahí vive y trabaja actualmente y es vicepresidente de la empresa Course Hero, que es una empresa de reclutamiento de estudiantes con ciertas características. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Tomás Pueyo? ¿Qué es lo que hizo Tomás Pueyo? Me voy a referir a un trabajo excepcional que comenzó publicando él en su Facebook y es un trabajo de revisión matemática de lo que ha sucedido desde Wuhan, en China, que es donde comenzó el problema del coronavirus, hasta lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y de una manera resumida, lo que les tengo que comentar sobre el trabajo de Tomás Pueyo es que lo que ha venido él observando y documentando y proyectando matemáticamente es de todos los estudios que se han hecho, curvas, modelos, gráficas, lo de Tomás Pueyo es increíble porque ha sido certero, pero sumamente certero, con mucho tiempo de anticipación diciendo va a suceder esto y sucede. Y no es que sea un adivino, es alguien que ha venido observando, ha venido registrando con un método muy preciso de información estadística y lo que ha venido, además, no solamente contando número de personas contagiadas y número de personas muertas, sino las acciones que han tomado cada gobierno para ir ya definiendo y logrando ubicar qué es lo que está pasando en todo el mundo con el tema de los contagios, de la enfermedad, pero sobre todo de las acciones que ha tomado cada gobierno. Fíjense, una primera consideración que hace en este trabajo fabuloso que se llama El martillo y la danza, así se llama, está escrito en inglés, lo escribió para un portal que se llama Medium, está afortunadamente en el propio portal traducido al español y todos podemos ir a leerlo, a pesar de ser un documento técnico es muy fácil de leerlo, de entenderlo y a mí por lo pronto me ha dado mucha luz sobre qué es lo que está pasando y entender si en México realmente el gobierno está ocultando información y o lo que está haciendo el gobierno de México es seguir una ruta que han seguido otros países como Estados Unidos y como Reino Unido y corriendo riesgos y enfrentando también las dificultades económicas que México tiene para atender la epidemia. Les voy contando, fíjense, la primera consideración que hace Tomás Pueyo es hacer una pregunta o un estudio, dice, observemos cómo los 16 países después de China, de Irán, donde hubo brotes durísimos, fuera de China y de Irán, los países que más han registrado casos y crecimiento de contagios son países, ahí le van los nombres, Japón, Malasia, Canadá, Portugal, Australia, Brasil, Qatar, Suiza, Suecia, Noruega, Austria, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, España, Italia, Reino Unido. Y pregunta Tomás Pueyo, ¿qué característica tienen estos países? Bueno, la primera característica es que son los países ricos, no los países pobres. Esa es una primera gran observación. Y dice, pregunta, ¿es acaso el coronavirus una enfermedad que ataca solamente a los ricos? No, la respuesta es no, y no es eso. La razón es que en esos países las economías de esos gobiernos les dio, les ha dado para comprar las pruebas diagnósticas suficientes, o el mayor número de pruebas diagnósticas, y por tanto son países que hacen mayor número de pruebas. Y por tanto sus números se acercan más a la realidad. Y aquí viene la otra gran consideración. Dice Tomás Pueyo en este análisis, muy interesante, la verdad es que es muy probable que en este momento ningún país, incluido China, tengan todavía los números exactos de contagios, de muertes, de casos de gente que se salvó, y de casos no registrados de gente que murió teniendo coronavirus, teniendo COVID-19, y nunca se supo. Y comienza a hacer una distinción de las actuaciones que han tenido los gobiernos. Y hace, por ejemplo, dos distinciones, y voy a cerrar aquí el análisis, para que nosotros tengamos nuestras propias conclusiones. Hace, por ejemplo, una primera observación y dice, entendamos que Francia y España, por ejemplo, pasaron de reconocer la emergencia, el brote en su país, y a tomar medidas drásticas, entiéndase, llegar a que todo mundo esté en sus casas, tardaron una semana. En reconocer el problema y tomar medidas drásticas. Una semana. Y aún así, hay señalamientos de que actuaron tarde. Bueno, Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, que son, en el caso de Estados Unidos, el país que en este momento tiene el mayor problema, se caracterizaron por tomar todavía decisiones más lentas. Fueron decisiones menos eficientes. Y una de la característica, tanto en Estados Unidos como Reino Unido, que hoy tienen un problema de un crecimiento exponencial de casos, es que, a diferencia de España y de Francia, que tuvieron un orden de carácter gubernamental. O sea, fue una orden, métete a tu casa. No fue una sugerencia. No fue una petición. No fue una solicitud. No. Fue una orden. Y vimos aquí los videos, los hemos visto, de cómo la policía española, francesa e italiana, anda deteniendo a la gente. Y vámonos, métase a su casa. Y le recojo su documentación. ¿Y qué hace usted fuera? Y veamos lo que les pasó. En Estados Unidos y en Reino Unido tomaron una decisión de decir sugerimos a la población que se meta a su casa. Y hay una gran diferencia. Y es ahí lo que podría explicar por qué razón en esos países el crecimiento fue exponencial. Vamos, todos, les parece, haciendo un rápido análisis de qué se decidió en México. Y comparémoslo a las decisiones de a qué país nos parecemos. ¿A España o a Francia que ordenaron? ¿O a Estados Unidos y a Reino Unido que sugirieron el aislamiento? Bueno, datos dramáticos. En Estados Unidos en este momento podría haber una tasa de infección de hasta tres millones. Coincide con el dato de Tomás Pollo, lo que ya reconoció la Casa Blanca. Dice Tomás Pollo, podría haber 200 mil, 300 mil personas muertas. Coincide el dato con lo que dio la Casa Blanca. Lo que no ha dicho Estados Unidos es que Estados Unidos tiene, escuche el dato, no está mal. Estados Unidos, todo Estados Unidos tiene 50 mil camas de terapia intensiva. Y no llega ni siquiera a 100 mil ventiladores. Y veamos la potencia que tiene Estados Unidos hablando de atención hospitalaria. Bueno, eso querría decir que mucha gente se va a quedar sin acceso a una cama de terapia intensiva en Estados Unidos y por tanto van a morir. Voy cerrando entonces el análisis de Tomás Pollo y dice hay dos opciones o tres opciones. Una, la que tomó España y Francia, decisiones duras. Dos, la que tomó Estados Unidos y Reino Unido. Y una tercera, que es una decisión que va todavía mucho más dura, mucho más fuerte, que es tomar una decisión de cerrar, no el país ni las fronteras, sino de guardar a la gente de manera obligatoria dos o tres semanas. Esto no quiere decir que no va a haber epidemia. Sí la hay, pero el número de muertos y de contagios es mucho menor, probado estadísticamente, que fue lo que hicieron otros países. Ejemplo, Corea del Sur. Con toda esa información, la conclusión es los países que están tomando decisiones para alargar la epidemia, tratando de que sus sistemas de salud no colapsen, lo que va a pasar es que se van a colapsar. Entonces, es muy probable que ese sea el escenario en México. Y sí, aplicar pruebas sí tiene sentido, porque le permite, claro, si va acompañado de una acción rápida de decir, te hago la prueba, te detecto enfermo, entonces te obligo a que te metas a tu casa y estudio quién estuvo en contacto contigo, igualmente los obligo a que se metan a su casa. Esa es una acción que México no tomó. México fue por la ruta del sistema Sentinela. Ya sabemos cómo está funcionando. Tenemos más de 2.000 infectados, pero tenemos más de 6.000 casos sospechosos. Y por ahí comienza a estar la clave de lo que está pasando en México y podría pasar más adelante. La razón es simple. En México no hubo capacidad financiera, ni está el sistema de salud en condiciones de aplicar el número de pruebas que se necesitan y que se aplican en otros países. Eso está muy claro. Les invito a que lean, que cuestionen el documento de Tomás Pueyo, el martillo y la danza. En este medio hemos sido particularmente cuidadosos de no irnos con toda la información que se difunde, de buscar las fuentes de información más precisas y concisas, darle, por supuesto, prioridad a la versión oficial, pero no quedarnos solamente con la versión oficial. Cuestionar la versión oficial es válido, es necesario para saber hacia dónde vamos.